Dentro de las actividades enmarcadas en lo que denominamos la cocina habilitada, hemos firmado un convenio con el director de Bromatología de la provincia, el doctor Basso, para poder habilitar, o que es decir, que nuestra cocina reúna los requisitos formales que llevan todos los establecimientos para poder brindar el servicio. ¿Cuántas raciones de comida se preparan? Nosotros en términos normales, hasta el año pasado, le daba de comer el complejo entre 600 y 700 alumnos. Eso iba en consecuencia de lo que determinaba la continuidad con los chicos que venían a cursar. Y a raíz de eso, hemos decidido tomar nuevas prácticas que tienen que ver con la demanda, la higiene, la optimización de recursos, la capacitación permanente. Y bueno, decidimos en consecuencia que la gente de Bromatología nos oriente y nos dé una opinión calificada a la hora de prestar el servicio. ¿Y cuál ha sido la opinión de Bromatología al respecto? Bueno, en ese sentido, ellos están haciendo en una primera etapa, el conociendo el terreno, verificar el personal. También queremos que la gente, nuestros cocineros tengan la libreta sanitaria, que es una habilitación profesional, que tienen todos los profesionales del rubro para poder ejercer. Y bueno, como verás vos, ya está trabajando la gente de Bromatología, verificando las instalaciones, los procedimientos de trabajo, las normas de higiene y seguridad, que para nosotros es un enorme desafío, porque esto lo debo decir muy sinceramente, muchas prácticas se han hecho de manera empírica. Nosotros le queremos poner un poco de profesionalismo, en consecuencia contamos con una nutricionista que elabora, junto con el personal de cocina en menú. Hemos sido una de las pocas, si no la única escuela, por llamarse escuela, que ha presentado una prueba piloto a comedores escolares de la provincia, con una prueba piloto para que 700 alumnos coman durante 15 días en el inicio de clase, que es lo que estamos haciendo efectivo hoy. No lo improvisamos, sino que lo planificamos con el área contable, con el área de personal, con el área de recursos humanos, para que pueda ser efectivo lo que anhelamos, es decir, darle calidad y cantidad a los niños que tanto se lo merecen. Gracias.